Estamos acá en la comuna de Pudahuel porque durante horas de esta mañana el Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado de los Ministros de Salud y también de Defensa, llegaron hasta el Grupo 10 de la Fuerza Aérea ubicada acá en el aeropuerto de Santiago. Todo esto para inspeccionar y también revisar el despliegue y el apoyo que están presentando las Fuerzas Armadas para enfrentar la pandemia del coronavirus en nuestro país. Posteriormente el Presidente Piñera se trasladó hasta el sur de Chile también para seguir con ese monitoreo. Esto debido también a la presencia de 43.000 efectivos de las Fuerzas Armadas a lo largo del país que están realizando desde hace ya algunas semanas, entre otras acciones, el traslado de insumos médicos, la presencia también en aduanas sanitarias y el resguardo de infraestructura crítica. Las autoridades encabezadas por el Presidente Piñera recorrieron un avión Hércules de la Fuerza Aérea que tiene la capacidad para trasladar a cinco pacientes críticos conectados a ventilación mecánica y también 74 camillas. El mandatario detalló el rol que están teniendo las Fuerzas Armadas ante esta emergencia. Revisemos esas declaraciones del Presidente Piñera. El rol de las Fuerzas Armadas ha sido muy importante y en áreas muy distintas. Por de pronto, en materia sanitaria, han colaborado en el transporte de enfermos críticos, de equipamiento médico, de ventiladores mecánicos, de vacunas y de muchos otros elementos. También han colaborado en proteger mejor nuestras fronteras terrestres, marítimas y aéreas para evitar que a través de la inmigración ilegal podamos estar trayendo a nuestro país la contaminación o la infección del virus que nos está atacando. El Presidente Sebastián Piñera enfatizó que el coronavirus es la emergencia y la amenaza más grande en términos sanitarios de los últimos 100 años. De todas formas, el Jefe de Estado hizo un llamado a la tranquilidad asegurando el tratamiento médico para todas las personas que así lo requieran producto del COVID-19. Vamos a poder cumplir con lo que los chilenos esperan de su gobierno y decirles a los chilenos si requieren una cama de hospital la van a tener, si requieren un respirador mecánico lo van a tener. Y quiero ser muy claro, no significa esto que los respiradores mecánicos están esperando en cada una de las comunas de Chile. Eso no sería inteligente ni eficiente. A medida que vamos viendo las necesidades, vamos trasladando desde el lugar donde estén disponibles los respiradores mecánicos a los lugares donde son necesarios. Y en consecuencia, esto hay que mirarlo en forma integral. El presidente Sebastián Piñera pasado el mediodía se trasladó entonces hasta las regiones de Ñuble y del Bio Bio también para monitorear el despliegue que han tenido las Fuerzas Armadas en esos lugares y también los equipos sanitarios en función de esta emergencia del coronavirus en nuestro país que según el último reporte por parte del gobierno ya deja 65 personas fallecidas en Chile y también más de 6.500 casos cristianos. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias por el informe. Vamos a ver también durante la tarde que está ocurriendo ahí en Ñuble y Bio Bio. Vamos a volver.